hola qué tal amigos muy buenas noches tengan todos les habla fede feliz uno de los administradores de esta página tropical huracán hago este vídeo con el objetivo de llevarles a cada uno de ustedes las actualizaciones más recientes con relación a la formación ciclónica en el atlántico tropical pero primeramente antes que nada como de costumbre permítame pedirles que se suscriban a nuestro canal de youtube usted entra youtube y escribe tropical huracán identifica nuestro logo este que usted observa acá de color azul una vez dentro de nuestro canal buscan el botón suscribirse lo pulsan y quedarán suscritos automáticamente luego de haberse suscrito hay una opción muy importante que es activar la campanita para recibir una notificación cada vez que subimos un vídeo de igual manera pueden escribirnos también directamente a través de nuestro whatsapp también le pedimos buscar o visualizar nuestros vídeos a través de las páginas trayecto huracanes y huracanes en los trópicos de igual manera que en tropical huracán nuestros vídeos ahí también están disponibles como ustedes observan pues actualmente en el atlántico tenemos dos sistemas activos en primer lugar tenemos a lo que es la tormenta o el huracán delta este sistema actualmente tiene vientos máximos sostenidos de 90 millas por hora una presión mínima central de 971 milibares se mueve al norte noreste a razón de 14 millas por hora según el centro nacional de huracanes en su último informe este este sistema pues se encuentra localizado en la latitud 30.0 grado norte y longitud 93.0 grados oeste actualmente este sistema se encuentra azotando directamente ahí a lo que es el estado de luisiana perteneciente al territorio de eeuu las personas ahí en esa zona pues ya debieron haber tomado las medidas de precaución ahora vamos a hablarles de esta onda tropical la cual el centro nacional de huracanes está monitoreando la cual actualmente tiene pues 20% de probabilidades de desarrollo para los próximos días y 10% para las próximas 48 horas según expresa el centro nacional de huracanes este sistema se mueve generalmente hacia el oeste y más adelante una vez se posicione en esta área que usted visualiza aquí ahí es donde pudiera encontrar condiciones ambientales para desarrollo es decir el sistema se moverá toda esta línea que usted visualiza ahí y una vez llegue a esta zona que marca el centro nacional de huracanes ahí es donde pudiera encontrar condiciones ambientales para evolucionar más adelante vamos a ver las corridas de los modelos de pronósticos con relación a este sistema primeramente vamos a ver ahora una imagen satelital perteneciente al atlántico tropical observamos aquí en esta imagen lo que es la zona que estamos monitoreando la cual actualmente tiene 20% de probabilidades para los próximos días actualmente pues está luciendo un poco mejor organizada que las pasadas horas las pasadas horas pues lució un poco más desorganizada ahora está luciendo un poco mejor observen es esta que se visualiza aquí más adelante este sistema como habíamos dicho se moverá hacia el oeste y una vez se aproximen al arco de las antillas pues empezará a tomar un rumbo hacia el oeste noroeste así lo visualiza los modelos y el centro nacional de huracanes vamos a llevarle ahora la corrida más reciente de lo que es el modelo GFS es esta que usted visualiza aquí vamos a ponerla en movimiento para que usted observe cuál es el pronóstico con relación a la formación ciclónica en el atlántico tropical vamos a ponerla en movimiento y como usted ve esta es la zona de aguaceros la cual estamos monitoreando esta que se encuentra justamente aquí una vez este sistema ahí posicionado pues empieza su rumbo hacia el oeste y una vez empieza a tomar un giro hacia el oeste noroeste y llegando pues a lo que es el arco de las antillas pues toma un giro hacia hacia el noroeste más adelante un sistema adicional está desarrollando este modelo que es este que está despegando de las costas de áfrica continúa con su rumbo hacia el oeste y una vez igual que la pasada onda tropical pues empieza a tomar un giro más hacia el norte así lo visualiza el modelo americano vamos a ver ahora que visualiza el modelo europeo con relación a la formación ciclónica en el atlántico tropical como usted visualiza pues este modelo no prevé formación ciclónica para los próximos días esta es la zona de aguaceros la cual estamos monitoreando que tiene actualmente 20 y 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico una vez llegue al arco de las antillas pues toma un giro a lo que es el hacia el noroeste observa usted mismo así visualiza el modelo europeo a esta zona de aguaceros vámonos ahora al centro de predicción climática de la noa es esta imagen que usted ve aquí según el centro de predicción climática de la noa pues aproximadamente del día 7 de octubre de octubre perdón al 7 al 13 pues hay probabilidades de que surja ondas tropicales que es esta zona que usted ve aquí es la misma que estamos monitoreando y hay bajas probabilidades de que sigan surgiendo pues ondas de las costas de áfrica de igual manera pues ya en el caribe occidental hay por bajas probabilidades de que sigan surgiendo sistemas pero existe la posibilidad es esta zona de color verde que usted ve aquí ya más adelante del 14 de octubre al 20 pues las probabilidades de desarrollo ciclónico en el área del caribe pues aumenta son estas estas líneas de color rojo y color blanco que usted visualiza en esta imagen según el centro de predicción de la noa pues más adelante pudieran surgir ondas tropicales o zonas de aguaceros las cuales pues pudieran tener algún tipo de desarrollo ciclónico por otra parte aquí ya en lo que es las costas de áfrica también vemos más adelante algunas posibilidades de formación ciclónica así lo está prediciendo el centro de predicción climática de la noa siempre recuerden pues visualizar nuestros vídeos a través de nuestra página tropical huracán y en youtube fede feliz estuvo con ustedes tengan todos feliz resto de la noche